Buenas noches amigas, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar una receta muy rica que a todos nos gusta. Hoy les voy a enseñar a hacer un helado saludable. En este momento vamos a necesitar, bueno, para la demostración aquí solo tengo un guineo, pero usted depende de la cantidad, para que más o menos le salga más de medio litro, necesitaría tres guineos y media libra de moras. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Bien amados el guineito, vamos a cortarlos. Para este helado usted solo va a necesitar guineo y mora nada más. Si a usted le gusta porque el guineo ya tiene dulce, no necesitamos más dulce, pero si a usted le gusta un poquito más dulce su helado, puede agregarle azúcar morena. Pero para mí está perfecto. Esto que está aquí, lo vamos a guardar tal como está aquí, en trozos pequeños, lo vamos a guardar en un recipiente y eso sí, hay que dejar congelar de un día para otro. mínimo. Y lo mismo la mora. Aquí tenemos la mora, las voy a poner en un recipiente con tapas y las voy a lanzar al congelador para que esto esté congelado, debe estar congelado para seguir con el proceso del helado. Muy bien, ahora ya hemos congelado durante toda la noche y yo tengo aquí ya mi guineo helado. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar a la licuadora. No voy a poner gran cantidad, aquí solo está un guineo helado para que la licuadora no se nos vaya a dañar. Y voy a colocar una cantidad de mora, esto sí hay que hacerlo poco a poco. Más bien, si usted tiene un procesador, sería bueno. Pero si no tiene procesador, yo hago mi helado por lo general aquí. Y esto vamos a proceder a licuar poco a poco. Me va a tocar ir apagando la máquina. Nos habíamos saltado de que para el helado usted necesita un poquito de leche de leche de soya. Solo es para ayudar al proceso de licuar. Porque, recuerde que esto está duro. El amor está congelada y el helado también. Así que voy a poner un poquito, no es mucho. Y vamos poco a poco viendo. Así que vamos a proceder a licuar. Apago. Y con la ayuda de una espátula o una cucharita, usted va ayudando favoreciendo a su licuadora para que su licuadora no sube. Vamos a repetir un poquito más de leche. Nada más. Miren que es mínimo lo que estoy colocando de leches. Y ayudamos a la licuadora con espátula. Ya no falta mucho. Le ayudan como a triturar. No creo que una vez más y está muy bien. Ya está quedando nuestro helado. Muy bien amigas. Ustedes pudieran ver. Ya esto está licuado y quedó. Miren la consistencia. Si ven, cremoso. Está completamente licuado. Si a usted le gusta esa textura del helado. Esto está riquísimo. Este, ya está listo para servir. Pero si usted quiere ponerle, o sea que esté un poquito más duro, nuevamente puede ponerlo un momento más, hace una media hora o una hora en el congelador. Y esto está ya listo para servir. Muy bien. Yo he puesto a congelar un poquito mi helado. Aquí ya está. Y vamos a servir. Esto está. Y vamos a servir. Esto está una maravilla. Está muy bien. Miren, está delicioso. No soy tan buena para hacer bolitas. Pero vamos a hacer bolitas. Pero vamos a hacer bolitas. Porque no soy buena. Pero aquí esto es una maravilla. Ahí está otra bolita. Vamos a ponerla. Muy bien. Y usted puede ya decorar a su gusto. Puede usar alguna nuez molida. Yo tengo aquí un poquito de granola. Ya puedo poner unas ciruelas pasas. ¿Sí? Y aquí como nuestro helado es de mora, vamos a ponerle ahí una mora encima. Y mis amigas, usted tiene un delicioso helado. No sé si lo puedas poner acá para que se vea. Miren, amigas. Sí, acércale para que puedan ver ellas el helado. Quedó muy, muy rico y saludable. Este helado no solo lo puede hacer de mora. Lo he hecho yo de frutilla y de durazno. De pronto usted cree, imagínese. Y es un helado saludable que todos nos podemos servir. Muchas gracias, amigas. Espero que les haya gustado.